Bienvenidos a Will Animals El tigre es un depredador especializado en cazar Principalmente grandes ungulados como ciervos y jabalí salvajes Es un animal territorial y solitario Un depredador de alto calibre ¿Alguna vez has visto a un tigre cazar un apitón? ¿Y qué me dices de un cocodrilo? Si te gustan los tigres es mejor que mires esto Y aunque seas más de leones seguro que te impresionará lo que verás a continuación Como increíbles batallas de tigres que se han filmado O cocodrilos enfrentándose con tigres Vamos al lío Número 13 Tigre contra vaca Los tigres cazan todo lo que puedan conseguir sus enormes patas Así que si huelen un montón de vacas apetitosas Definitivamente irán a probar un bocado En el primer clip este tigre parece haber ganado el premio gordo Ya que una vaca está cerca El tigre empieza a perseguirla Pero también tiene algo de sobrepeso Por lo que le llevará un poco de tiempo alcanzarla Lo que entiendo en estas imágenes Es que hay espectadores viendo esta cacería Porque poco después vemos como un tractor saca a la vaca muerta Estos tigres viven en una reserva de tigres Porque los tigres son cazadores solitarios Así que tener muchos tigres en el mismo lugar Solo puede significar una cosa Es la hora del almuerzo para esta manada de tigres Número 12 Tigre contra tigre Los felinos compiten por su territorio Y lo defienden ferozmente de otros adversarios Pueden expandir su territorio Para incluir lugares con una base de presas más abundante Estos dos tigres están involucrados en un combate de locura Se estudian el uno al otro No es un ritual amistoso Los dos tigres se mueven a la vez Chocan y atacan con furia Esta es una batalla que vale la pena filmar Otro choque violento de épicas proporciones ocurre Cuando este enorme tigre flanquea a otro tigre Y lo ataca por unos segundos Hasta que uno de los dos se queda acostado Número 11 Tigres contra ciervos Bueno sabemos que consumen una amplia variedad de presas Desde insectos hasta crías de elefantes grandes Los ciervos representan una parte importante de su dieta Este pequeño ciervo intenta escapar de las garras de este tigre Pero el tigre hace lo que quiere con él El tigre necesita gran cantidad de carne para alimentarse todos los días Y este lago puede parecer un buffet libre para cualquier felino Pero la caza requiere sigilo, rapidez y fuerza Galopa por el agua Por lo que la cacería es más complicada Y el tigre finalmente alcanza a uno de los ciervos Me imagino que los ciervos cuando ven una bestia como esta correr a través del agua Para lanzarse sobre ellos Deben entrar en un pánico total Los ciervos trabajan juntos, en grupos Y se advierten unos a otros si el peligro acecha en el horizonte Sin embargo, una vez que un tigre aísle a un ciervo Especialmente si es uno joven Es hora de que el ciervo se ponga a rezar Finalmente este ciervo se convierte en almuerzo para este tigre Que vive en un santuario para tigres No les queda otra que alimentar a los tigres con animales vivos Para evitar su vida en estado salvaje O eso, o el ciervo quería ver si el tigre podría atraparle Número 10 Tigre contra jabalí Sabemos que cazar jabalíes si es necesario Pero el jabalí no es una presa fácil de captura Así que si hay algo más atractivo en el menú Los tigres evitarán la caza del jabalí Pero el tigre es un felino tan poderoso Que pase lo que pase Y sea el que sea El animal al que apunta Se puede dar por comido Casi es una muerte segura Y puedes verlo por ti mismo En este vídeo El jabalí no duró mucho El joven tigre salta del agua Para atacar a este enorme jabalí macho Es un tigre inexperto Nervioso e indeciso Pero hace el trabajo sin cansarse El único problema Es que no mata al jabalí con el típico mordisco En la yugular de los felinos Y comienza a morder el lomo del jabalí Otro animal salvaje Que muerde el polvo Ver como el tigre está tratando de derribarlo Impresiona Por suerte No soy ese jabalí Es obvio que los tigres Gobiernan la tierra Donde sea que vayan Número 9 Tigre contra leopardo Los leopardos pueden ser aniquilados Por grupos de hienas Perros salvajes de África Y por tigres En Asia Los leopardos se esfuerzan enormemente Para evitar A estos animales Siempre que pueden Cazando a diferentes horas Y a menudo Persiguiendo presas diferentes A sus competidores Así como descansar en los árboles Para tener mayor seguridad Se puede ver a este tigre Conocido por los investigadores locales Cruzar la calle Con un cadáver de leopardo en su boca Después De una breve pelea En el bosque Se sabe que los tigres Matan a otros depredadores Incluso osos y leopardos El tamaño de este tigre Muestra que no es maduro del todo Tigre contra oso Nueve Puede cazar animales enormes Como ciervos Alces Y jabalíes También osos Audeosos Normalmente Del Himalaya Osos Que representan el 5% De todas las comidas principales Del menú del tigre Cuando la presa natural Se vuelve escasa En Rusia El tigre siberiano Cambia el chip Hacia los osos Los osos pardos Son cazadores solitarios El tigre siberiano Por otro lado Es capaz de cazar Pesas De enorme tamaño Y es el principal Depredador de su hábitat Un oso No se enfrentará A un tigre siberiano Si puede evitarlo Pero cuando una madre Oso Está protegiendo a su cría Las cosas cambian Esta madre Pelea por el tigre Como si fuera El último día de su vida Y no es una batalla corta El oso Pone tanta resistencia Que el tigre Finalmente se rinde En el siguiente momento Estos dos tigres avanzan Hacia este oso asiático Pero el oso Se pone de pie Y se enfrenta a los tigres Los felinos Siguen queriendo probar Carne de oso Están en una misión fácil Pero ninguno Salta Hacia este oso A lo mejor No es tan fácil Como parece Otro combate Oso versus tigre Pero esta vez El oso Persigue al tigre Y aunque hay dos tigres No se molestan En perseguir al oso Este próximo clip Es divertido Este tigre Se acerca sigilosamente A este gran Oso perefoso Y en el momento En el que el tigre Está a punto de saltar El oso se da la vuelta Y gruñe El tigre prefiere la retirada Tigre versus cocodrilo Aunque un tigre Puede matar a un cocodrilo Es un felino Extremadamente inteligente Y cauteloso En el sentido De que analiza Cuanto daño Puede soportar No continuará Su enfrentamiento Si cree que sufrirá Demasiado daño En este primer vídeo El cocodrilo Hace el error De intentar robar A un tigre Es entonces Cuando el tigre Se sube Al cocodrilo Desde arriba El felino Ajusta cuentas Con el ladrón Esto muestra Que ningún animal Está a salvo De un tigre Ni siquiera Un cocodrilo A continuación Un tigre Sigue a un cocodrilo En el pantano Cuando el cocodrilo De repente Salpica el agua Es que atrapó Alguna presa Y el tigre Lo está observando Se acuesta Cerca del reptil Y entra En modo Ocultación Este tigre Tiene apetito Robar un animal Muerto En el agua Donde los cocodrilos Hacen reuniones Es una locura Pero este tigre Hace exactamente eso En el siguiente vídeo Puedes ver a un tigre Intentando sacar A un cocodrilo Del agua Pero tiene algunos problemas Así Que aunque los tigres Son poderosos Y pueden enfrentarse A los cocodrilos Los cocodrilos No son presa fácil Para ningún felino Tigre contra búfalo Número 6 A este enorme macho Le tomó Solo unos segundos Acabar con el enorme herbívoro El tigre Conocido como rajá Acabó con el búfalo de agua El único problema Eran los otros búfalos Es un asunto complicado Ser atacado Por una manada de búfalos Terminaron Todos atacando al tigre Esto No dejó al tigre Otra opción Que abandonar el cadáver Del búfalo Una vez más El tigre Llamado rajá Reclama otra vida Aquí ves Como mata A un adulto de Gaur Los bovinos Más grandes de la tierra Desde abajo El tigre Usa sus músculos Y patas Para controlar el cuello Y sujetar a su presa Sus mandíbulas No sueltan al Gaur La fuerza de su mandíbula Y músculos Controlan Al enorme animal Después de 3 minutos El Gaur Se ha derrumbado Y murió Por estragulamiento Este tigre No usó un flanco sigiloso Para su cacería Atacó directo La vaca Gaur Pesa Dos o tres veces más Que el tigre Y este tigre macho Es como un profesional De MMA Haciendo sumisiones Claramente Ha aprendido Un método efectivo Para someter A un oponente Más pesado Tigre contra humano Es algo raro Un tigre Suele hacer una gran matanza Cada semana Y los humanos No suelen estar en el menú Pero este tigre Ataca a su cuidador Durante un ejercicio De entrenamiento Y lo lastima Gravemente El entrenador Luchó por su vida Después de ser llevado Al hospital Número 4 Tigre contra elefante Es poco probable Que un tigre Caje elefantes Porque viajan En manadas Los elefantes Los elefantes Son demasiado grandes Y poderosos Para un solo tigre Aunque Hay casos documentados En los que tigres Han logrado cazar Elefantes adultos Con un pasajero En su espalda No tiene posibilidad De éxito Pero como un gato típico Trata de asustarlo El elefante Lo ignora Es increíble Como tigres tan grandes Se ven Tan enanos Cerca de un elefante El siguiente Tigre Lleva su ataque A otro nivel Ya que en realidad Salta A un hombre Sentado sobre un elefante Y le lastima el brazo Puedes ver el hombre Sujetando su brazo A continuación Observa Como esta manada De elefantes Rodea a su cría Están protegiéndola De este tigre El tigre Se acerca lentamente A la manada Y sabe Que están escondiendo algo Se pregunta Que puede ser Uno de los elefantes Se ha cansado Directamente Va a por él No creo que sea El día de suerte De este tigre Finalmente Mira a este tigre Solitario Que cuando se da la vuelta Ve a un elefante Que va directo A por él Número 2 Tigre contra pitón No es algo Que un tigre Tenga habitualmente En el menú Especialistas En vida silvestre Dicen que el tigre Puede comerlas Debido a la falta De comida En este clip En blanco y negro Las imágenes Muestran a un tigre Luchando contra Un enorme pitón La pelea parece pareja Y los dos animales Se fatigan rápido El tigre está exhausto Y decide que es tiempo Para tomar Un sorbito de agua A continuación Otra pitón El blanco y negro Versus tigre Pero esta vez Parece que la serpiente Tiene la ventaja Podemos ver Que el tigre Está sometido Por la serpiente Con que frecuencia Vemos este tipo De final Tengo mis dudas De si la intervención Humana No tuvo nada que ver En este próximo vídeo En color Esta vez una familia De tigres Está disfrutando De un pequeño picnic Y les trajeron Una pitón Para el almuerzo Número 1 Tigre contra león En una pelea Con un león Varios adiestradores De animales Que se han ocupado Tanto de leones Como tigres Afirman Que los tigres Casi siempre ganarán Y demostrará Ser el más fuerte luchador Un tigre es más grande Que un león en talla La mayoría De los expertos Darían por vencedor A un tigre siberiano O tigre de bengala Sobre un león africano Pero bueno No estoy seguro De quien pensó Que era una buena idea Poner a este tigre En el mismo recinto Con estos leones Pero se produce una pelea Y parece ser Bastante pareja Pero no estoy seguro De por qué El león hembra Trató de morder Al león macho Escuché rumores De que esta pelea Estalló Cuando el tigre Quiso copular Con una leona Y el león Histó al tigre A marcharse Pero el tigre No quiso Una pelea feroz Fue el resultado Próximo clip Un enorme tigre macho Siberiano Golpea a una leona Que quiere pelear Por el dominio De la zona El orgullo del macho Que se ha dado cuenta De la situación Entra en juego Salta para salvar A su leona Del tigre más grande Y tira el tigre Al suelo Sin miedo Al final del día El tigre Se somete Pero por qué Estos animales Comparten el mismo recinto No lo entiendo Pero así son las cosas Te muestro varios momentos De tigres y leones Enfrentados Cada uno Le da a su oponente Algunos buenos avisos Saca tus propias conclusiones Me sorprende ver tigres y leones En el mismo recinto En zoológicos Bueno esto es todo por hoy Si tienes algo que añadir O comentar No olvides Dejar tu opinión Más abajo Un saludo Y te veo Pronto Más abajo Más abajo